de mañana vamos a escuchar ayer ya vamos para que te de guste quiero iniciar precisamente porque vaina con este tema de Leonel Fernández no ha impuesto los temas Leonel no se habla de otra cosa que no se ha de él Leonel desde el principio ha venido haciendo denuncias lo hizo antes primero hablaron de hacke ruso participó en el torneo luego dijeron que fue un algoritmo luego dijeron que fue Jochi Gómez se tuvieron que retractar ya no son los hacke ruso ahora es un hacker indio o hindú no se como se dice indio un hacker indio luego dijeron y utilizaron que aquí es donde yo creo que Leonel se esta equivocando mucho utilizaron el supuesto 4.85% de los votos oigan que vaina la de Leonel cuántos errores comete dijo que participación ciudadana manifestó que el 4.85% de los votos no coincidía el voto con el recibo grave error de Leonel Fernández porque participación ciudadana no fue eso lo que dijo en la observación que hizo participación ciudadana se estableció que entre 192 mesas 18 personas dijeron dijeron oigan bien dijeron que el voto que ellos emitieron no les salió igual que el recibo pero entonces porque no se impugnaron en esa mesa porque eso tampoco es verificable porque ellos no presentaron ese recibo porque el voto es secreto porque lo dijeron y eso esas 18 personas en la 392 mesas representan oigan bien señores el 0.000% no el 4.85% de los votos y eso que no lo diga yo investigan para que ustedes vean no es que tú te he equivocado no es de los votos totales es de lo que ellos consultaron de lo que participación ciudadana pero con relación a los votos amados con relación a la totalidad de los votos en relación a la votación general representa el 0.004% pero participación ciudadana no habló de ese número habló del número que ellos manejaron que fueron 300 y pico de personas no 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 392 mesas mesas electorales de donde salieron 18 personas diciendo porque tampoco pudo ser verificado porque ellos depositaron el recibo o sea eso no es verificable por tanto eso no se constituye en una verdad jurídica eso por esa parte ahora bien quisiera que me coloquen una fotografía de Leonel ayer con una foto de Juan Bosch con una gorra si con una gorra de Juan Bosch por favor la foto que envié Leonel está queriendo venderle a la sociedad dominicana que él es la digna representación de Juan Bosch y que él se va lo dijo Juan Bosch antes de morir si como no claro que si antes de morir pero Juan Bosch no vio el gobierno de Leonel Fernández no lo pudo ver claro que si el primer gobierno él estuvo vivo si claro pero ya no tenía juicio ajá dame el favor Leonel se ha querido vender porque se va del PLD eso está claro de que él me voy del PLD porque yo soy la representación de Bosch y voy a hacer lo mismo que hizo Bosch con el PRD se está vendiendo como un santo se está vendiendo como la representación y yo debo decirle a Leonel Fernández que él no representa a Juan Bosch Juan Bosch era un demócrata que cuando cuando pudo ser presidente prefirió renunciar a su propio partido en el PRD e irse ¿sabe por qué? porque él decía si yo llego al gobierno con todos estos sinvergüenzas que me acompañan aquí voy a ser un desastre y prefirió no ir no candidatearse y mejor dejar el partido oigan esto el pensamiento de Juan Bosch son contextos diferentes pero Leonel Fernández tiró la vida no es unilineal si está bien pero lo que yo quiero que tú me digas la vida es amargámica la vida la vida no es en blanco y negro y el ya en la antigua pero me está incidentando pero me está incidentando la vida tiene matices y momentos y eso cambia lo que yo quiero que tú me digas si él aplicó el librito de Juan Bosch el libro que él aplicó el libro que él aplicó Amado fue el libro de Balaguer dando fundas dando cajas el clientelismo incluyendo la construcción se acerca más a Balaguer que al propio Bosch eso lo he dicho yo varias veces y hay que decirlo en ese PLD no hay nadie que represente a Juan Bosch en la actualidad ni Danilo Medina ni Leonel Fernández ni Gonzalo ni nadie ¿quién dijo que no? todavía queda mucha gente de India porque la práctica ha sido totalmente contraria a lo que planteaba Juan Bosch pero por favor y Lidio Cadiz ninguno hay que decirlo no ninguno que fundó el partido no nos podemos negar a la realidad y Juanito la antigua y Juanito la antigua tampoco pero ese es tu tío pero ese es tu tío es mi tío pero tampoco representa Juanito ese PLD ahora mismo está utilizando el libro de Balaguer y todo el mundo aquí lo sabe y Danilo todos y Gonzalo todos están utilizando y han utilizado el libro de Balaguer pero entonces tú te contradices ahí se metió 20 años 20 años de presidente con ese elemento no es malo a lo que yo me estoy refiriendo es que le faltaron dos porque el Moreno se le puso en el metro a lo que yo me estoy refiriendo ahora es que Leonel no puede venir ahora a venderse como un bochista cuando siempre ha utilizado el libro de Balaguer lo único que él ha sido más demócrata que fue más democrático que Balaguer porque Balaguer utilizaba la fuerza y la sangre son tiempos diferentes la fuerza y la sangre pero en el PLD hay muchísima gente buena sí pero ¿dónde están? muéstramelo ajá sí pero ¿dónde están? tú eres un tipo contradictor hasta contigo mismo tú mismo te contradices pero que una cosa es que haya gente buena y otra cosa es que estés representando a Juan Bosch dame 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 par de días que voy a averiguar ah pero ¿quién? ¿qué edad tiene tus hijos? ¿qué edad tiene tus hijos? ¿estás muy chiquito? 8 ay yo lamento esos muchachitos cuando cregan que quieran salir a la calle lo que pasa es que aquí con este hombre que mi planteamiento están chocando están chocando con una tradición en el PLD no hay nadie que representa a Juan Bosch pero todo el mundo es muy osado de tu parte es que nadie alguno debe de haber no hay nadie que represente los ideales pero González fue a la tumba de Juan Bosch no 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 eso es un relajo Luzelene representa a Juan Bosch o no frantejada 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 usted está equivocado frantejada frantejada un hombre muy serio muy serio muy serio claro que sí muy serio aquí hay gente seria rechazó incluso anuncios políticos así es porque no estaba de acuerdo con el candidato del hay que tener cuidado y Buyo también y Buyo también y Buyo también lo que pasa es que tú eres un caballo de coche con dos cosas aquí que no mira pero no me dejan hablar pero no me dejan hablar pero no me dejan hablar ustedes lo fueron los que criticaron aquí un hombre que rompe el idioma y la realidad con esas opiniones pero ustedes son los que dicen aquí ¿cómo te vamos a dejar hablar? ¿cuánta gente nombrado hay con botella? y ese es el planteamiento de Juan Bosch gente con botella deberían renunciar al partido hay excepciones y tú dijiste aquí Carolina tú dijiste aquí que hay una muchacha nombrada con 110 mil pesos respétame la dama pero no pero claro señalarla con el dedo es un irrespeto para esta dama estaba criticando ayer aquí estaba criticando el nombramiento de la muchacha pero no ya lo que te queremos a donde te queremos a donde te queremos llevar a donde te queremos llevar es que en todo hay excepciones el director yo no he dicho que no hay gente seria porque por ejemplo hay mucha gente seria no es eso de lo que yo me estoy refiriendo es el planteamiento el PLD está prostituido es el pensamiento de Juan Bosch yo estoy haciendo otra gente seria claro que hay gente seria pero que no están siguiendo el ideario de Juan Bosch claro están profanando Juan Bosch claro que lo están profanando y lo han permitido cuando hay una botella cuando hay una mujer nombrada porque tiene un cuerpazo y está ganando 110 mil pesos eso es profanar a Juan Bosch eso no se corresponde con el planteamiento de Juan Bosch y todo el que está ahí lo ve y lo permite es parte de eso eso es lo que yo quiero significar aquí señores es decir que todos los que están ahí son parte de eso si tú es que estás ahí y no has renunciado es parte de eso bueno Juanito que es lo que tú te has mandado para acá si mueres nosotros regresamos mañana con otro programa igual o de mejor contenido que el del día de hoy pasen un feliz resto del día profanando Juan Bosch de mañana